Chiapas inició la vacunación contra el COVID-19 en menores de 12 a 17 años que presentan algún tipo de comorbilidad, dando continuidad a la Estrategia Nacional de Vacunación planteada por el gobierno. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se recabaron ocho sedes para la implementación, los cuales están integrados por equipos de más de 30 médicos especialistas. Además, se hizo un llamado a los padres de familia que tienen menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades para que hagan su registro en la página oficial de MiVacuna, donde se podrá descargar consentimientos que deberán autorizar y posteriormente llevarlos a vacunar.